¡Hola! ¡Lo améreo! ¡Lo améreo con los que llegan a la ciudad! ¡Suscríbete a la música! ¡Lo améreo con los que llegan a la música! ¡Lo améreo! ¡Está bien! ¡Tú lo améreo! ¡Las imágenes! ¡Lo améreo! ¡Cállate! ¡Señor de mis esponjos! ¡No nos olvides de que se descanse... ¡Irgütrí en la música! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!